con el estrés navideño ya está con nosotros Carlitos García, mi querido Carlitos, ¿Cómo estás? A ver. Sí, te voy a te voy a preguntar cosas que te estresen. ¿Ya compraste tus regalos? ¡Oh, no! ¿Estás esperando hacerlo el sábado por la tarde noche en algún centro comercial? ¡Oh, sí! Ay, mi querido estresadillo, ahora sí que te va a dar, no sé qué mal del estrés, pero uno muy bueno. No importa, pero mira, este ratito y los martes en Mundo Trending, de verdad que se me baja el estrés por estar al aire a un lado de ti. Sí, no físicamente, pero a través de estas ondas radiofónicas. Sí, muchas gracias, mi querido estresadillo, como siempre. Hoy vamos a hablar de las producciones teatrales por televisión. Exactamente, pero antes te traigo un aguinaldo a ti y a tu radio escucha. Ah, me encanta, me encanta. Amo los aguinaldos. Hay un grupo que literal son cinco actores que están buscando un guión y es un show de comedia que para quitarnos este estrés van a dar función, es un elenco cien por ciento tapatío, que una vez al año se juntan para hacer este show de improvisación, que es un poquito cómo trabaja el actor en su preparación, incluyendo a la gente en este show de comedia y traemos tres pases dobles para que se comuniquen y se puedan se puedan ir a disfrutar de cinco actores, buscan un buscan guión que se presenta este próximo viernes en un teatro que está sobre López Mateo, casi llegando a la exploración de Colón. Este que era cine. Exacto, este. Ah, viste cómo. Ya van dos años que los veo y de verdad es una extraordinaria recomendación para que estés tres navideños. Ah, bueno, así sí nos conviene. Ok, entonces tres pases dobles, para esta función, que es el próximo viernes, a las... Ocho y media. Ocho treinta. Ocho de la noche. Las primeras tres personas que se comuniquen al treinta y uno, veintidós, once, noventa, o al treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y también pueden enviar WhatsApp tres, tres, uno, cero, diecinueve, cero, siete, doce, las primeras tres en anotarse, pues ya tienen esta cortesía, ¿te parece? Aparte es un show súper familiar, de verdad, cero albur, puro show familiar para divertirse y relajarse esta semana, que seguro que no soy el único que se estrese y que grita jo, jo, jo. No, 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 en serio que no eres el único, pero en lugar de estar este como relajados en estos días que son como de de relax, ¿no? Terminamos estresados por las compras, bueno, el mundo al revés, ¿no? Yo por lo menos este año sí puse mi arbolito a tiempo porque también eso me estresa ponerlo ya de última hora. Estresadilla, pero era era junio. Bueno, pero yo tomé tiempo, y además agarré todo de... Agarré todo de oferta, ¡ah, no es cierto! ¡Ay, no! Aparte de preparar todo, también se vienen días libres, y muchas veces no sabemos qué hacer, y a veces está rico quedarse en casa, en pijama, y descansar, ¿qué veo? Yo sé que hay muchas opciones, pero desde hace un tiempo empezó en la un principalmente la NBC en Estados Unidos, esta cadena de televisión, hacer shows teatrales en vivo. Uno pensaría que ponen una cámara y te transmiten en vivo la obra de teatro, y no es así, se hace una producción que al cien por ciento es en vivo, con una producción que está dentro de un set, y la cámara sigue al actor cuando va transitando de varias escenas, o la escenografía se va moviendo, pero es una producción cien por ciento pensada en televisión. En dos mil trece salió la novicia rebelde, y si usted se quiere quedar con su familia, y ver a unos niños cantar, y a una monja que ya después no se hace monja, y unas canciones increíbles, en YouTube, y también en varias, que tú pagas una suscripción y puedes ver películas, y series, y muchas cosas, ahí está la novicia rebelde de Son of Music Live, en NBC, y de verdad llama mucho la atención, porque no es, la misma sonografía no es llevar el teatro a la televisión tal cual, sino si es una adaptación completamente, que es algo que ya hemos hablado en varias ocasiones en este programa, que es cuando funciona una película musical, si va del teatro al cine, cuando se adapta, no cuando se traspasa tal cual, los conceptos cambian, las maneras de narrar cambian, y creo que es lo que ha funcionado. En dos mil tres empieza la novicia rebelde, en dos mil catorce se hace Peter Pan, también en vivo, después se hizo The Wiz, que es una versión del Mago de Oz, el año pasado Fox saca Vaselina Light, o Grace Light, que de verdad ha sido un trancaso, yo creo que en México aún, una, no tenemos la cultura del teatro, dos, los musicales creo que apenas empiezan a funcionar en México, y tres, creo que son grandes producciones que aún no podemos hacer aquí en México, pero podemos seguir, nosotros como mexicanos, lo podemos adquirir a través, ya sea de YouTube o esas plataformas que te platico, pero llama mucho la atención esto, el poder ver una obra de teatro con otra perspectiva, porque muchas veces los productores y los directores de estos shows en vivo para televisión, pues son personas de televisión. Claro. No de teatro, llama de verdad para que te sientes y lo puedas disfrutar, porque aparte si a ti te gusta mucho Peter Pan, ya has visto muchas versiones, verlo en televisión y ver la magia que logra la televisión, y aparte termina siendo una película, porque va sin cortes comerciales, los cambios de vestuario y todo, ni siquiera, en el teatro hay veces que dices, pues sale de, sale un poquito a un lado, a piernas, se cambia de vestuario, por ejemplo, en el caso de Vaselina, que saca Fox el año pasado, pues los cambios de vestuario se hacían con un close-up, habría, ya había un cambio de vestuario, ese tipo de magia que se logra en vivo con televisión, de verdad está muy padre, y lo que hoy se anuncia es el nuevo elenco, y la nueva propuesta de NBC para el próximo dos mil dieciocho. El primero, aquí tengo el dato, ya sale la nueva producción, que es Jesucristo Superestrella, y es el próximo domingo de Resurrecciones, cuando se va a estrenar, que exactamente que hay en el primero de abril, el primero de abril, y lo mejor es que ya te puedes conectar también por internet, y puedes ver esto en vivo, y si no, de verdad puedes adquirir, y es otra manera de ver teatro, y otra manera de seguir apoyando que se haga teatro musical a nivel internacional, y estoy seguro que en algún momento este tipo de productos llegarán a México, y espero que sea de una extraordinaria calidad. Porque además, en la magia del teatro, recuerdo cómo eran sus expresiones exageradas, ¿no?, en sus orígenes, y me acuerdo de Metrópolis, esta película, la primera, una de las primeras películas, en donde a pesar de no haber un audio, un sonido, justamente retomaban los actores esta parte y estas bases de teatro, para llevarlas a la pantalla grande, en este caso, al séptimo arte, y eran exageradísimas las expresiones, ¿no?, y yo me imagino con toda la tecnología que hoy tenemos en materia audiovisual, para un actor participar en una producción que sí, hecha para teatro, pero que también va para televisión, pues yo creo que debe ser un regalo, ¿no?, con toda la tecnología, la música, el maquillaje, el vestuario, yo creo que es maravilloso, ¿no?, también para disfrutar. Y por ejemplo, tú que haces radio en vivo, sabes que el hacer algo en vivo tiene una gran diferencia al hacer algo grabado, y en este caso, para ellos, tal cual, tú lo dices, ahora van a ser movimientos que la cámara, este es un pestañeo, lo puede captar la cámara, cuando el público, cuando va a ver la obra de teatro, chance no puede ver este pestañeo, que puede transmitir muchas cosas, pero en esta ocasión, con toda la producción, toda la tecnología que ya tenemos en televisión, se va a poder captar, pero también si hay un error, se va a notar completamente, tiene que ser un proceso extremadamente cuidado, ya que va en vivo, no hay corte comercial, no hay de, ay, córtale y ahorita vemos, no, ya quedó, aparte en el teatro, si hay una persona que se equivoca en la escena, pues no hay registro más que alguien haya sacado de mala manera el celular y haya grabado la escena. Eso es tener mala suerte, ¿no? Exactamente, que si se cae Juan Gabriel y alguien lo grabó, pues ya alguien tiene el video, en este caso, pues queda grabado cualquier error, por eso es un proceso de ensayos muy grande, y John Legend, este, ya se confirmó como el Jesucristo, es una persona afroamericana, así que llama la atención que por primera vez vamos a encontrar a un Jesús afroamericano en una producción oficial. Uy, qué padre, va a romper todos los estereotipos, ¿eh? Aparte, Jesucristo Superestrella es una obra que, que prácticamente se le da un concepto, puedes ver un Jesucristo Superestrella, Darketo, Hippie, entonces viene, va a ser muy curioso, ¿cuál va a ser este concepto que nos presenta el próximo año, el primero de abril, NBC con Jesucristo Superestrella? Mi querido estresadillo, me quedan algunos segundos, te agradezco muchísimo, ya tengo el nombre de las ganadoras, Imelda, Aide Méndez, y Pina Camarena, hay que recoger el boleto directamente en teatro, ¿verdad? Exactamente, con su nombre, nosotros pasamos los nombres, y ya, felicidades, y que se vayan a reír, jo, 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 ja, ja, ja. Gracias, estresadillo, un abrazo, feliz Navidad. Igualmente. Hasta luego, ya nos vamos, regresamos mañana en punto, en las tres de la tarde, soy Angelina Becerra, que tengas una excelente tarde. ¡Gracias!